Una pérdida de medio millón de empleos y todo se encarecerá. Ese sería el impacto de llegarse a aprobar la nueva ley tributaria, aseguró Mateo Gibrín, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada del COEP, en una reunión con los empresarios en la Cámara de Comercio e Industria de Cortés de San Pedro Sula. Con lo que se ha planteado, no vamos a generar más empleo y vamos a perder empleo. Y aparte de eso, con lo que está planteado, se va a encarecer la canasta básica, se va a encarecer la comida del pueblo, se va a encarecer el transporte, se va a encarecer la energía, se va a encarecer todo lo que compra el pueblo hondureño. Eduardo Facucé, presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad Industrial, dijo este martes que la nueva ley de justicia tributaria que impulse el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, no es positiva para el desarrollo de Honduras, por eso urge de modificaciones y no debe ser aprobado como está planteado. Se ha detenido en forma minuciosa el análisis de este proyecto de ley y como bien lo mencionaban los compañeros anteriormente, las conclusiones que hemos llegado es que esto encarecería enormemente la canasta básica. Y nuestro sector privado lo último que quiere es que la población salga afectada. El instrumento que deseamos sea elaborado es aquel que realmente haga más eficientes los procesos, aquel que haga más eficientes los costos de los insumos y los alimentos, y no estamos viendo esto reflejado en este instrumento. Y es que para los empresarios la ley de justicia tributaria elimina todos los incentivos para la inversión y que lógicamente las empresas no vendrán a Honduras. Hicieron un llamado al gobierno a sentarse con ellos y otros sectores de la sociedad para formular una ley tributaria que vaya en beneficio del pueblo y de los mejores intereses de la nación. No se percibe una intención clara para tener esto. Yo creo que lo hemos visto en el pasado y estamos sintiendo lo mismo en esta ocasión. Lo mismo sucedió con la ley de empleo a tiempo parcial o por hora, lo mismo sucedió con la ley de energía y lo mismo quieren que suceda con esta ley, que sería el acabose no para el sector privado, para la población. Esto va a encarecer los productos, esto va a crear crisis, esto va a crear escasez de productos y tenemos que alertar a la población para que no se quejen después como se están quejando los pueblos en Venezuela y en Nicaragua. La conferencia de prensa se realizó, concluida la reunión de presidentes de organizaciones, miembros del COE, en la que se analizó los pros y los contras de la ley de justicia tributaria. Con el apoyo editorial de Josué Fuentes y en cámara de Alexander Paz, Selvin Pineda, Noticias EDN, al servicio de la verdad.